Música Soy Santiago, soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en este ciclo 2019, comienzo cuarto año Estudio Trabajo Social porque es una carrera que a lo largo de los años al tener la posibilidad de cursarla me ha dado herramientas para impactar y transformar la realidad social en la que vivo Considero que no solamente me da herramientas académicas y profesionales sino también como persona Es una carrera que creo necesaria porque actualmente como la mayoría puede pensar, estamos en un proceso de crisis y considero que es una carrera que me puede ayudar o me posibilita a mí aportar a la realidad en la que vivo El ASI los invito a sumarse a la licenciatura en Trabajo Social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!